Y estamos con Nora Birner para hablar de fajas especiales. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a hablar precisamente de fajas especiales. Fajas que se adaptan a ciertas circunstancias, si bien son personalizadas y en muchos casos ustedes hacen a medida en función del problema que tenga el paciente. Hay algunas que ya son tradicionalmente, como por ejemplo, la de colostomía que vamos a ver y otras que tenemos aquí, que se adaptan a situaciones muy especiales y particulares. Exacto. Una faja interesante es la faja, como vos dijiste, de colostomía. ¿Pero por qué? Generalmente, si al paciente no se lo indican antes de la cirugía, lo más probable es que le digan, compre cualquier faja, se le hace un orificio y por ahí estamos pasando la bolsita de colostomía. Nuestra faja se adapta perfectamente al paciente, porque esto se abre y representa una comodidad total, tanto para el paciente como para quien lo tiene que atender. No es lo mismo hacer un agujero con la tijera, que es algo que ya viene armado y preparado. Exactamente, pero además, con la facilidad de que tenemos la bolsa de colostomía aquí y entonces nosotros lo vamos adaptando y lo vamos cerrando a la medida. Claro. Para limpiarla, hacemos exactamente esto, es decir, desabrocharlo y poder sacar la bolsa con absoluta comodidad. Lo que hace que también la faja se mantenga más limpia, el paciente mucho más cómodo y hasta lo puede hacer él mismo. Bien. Entonces, esto es interesantísimo. Y lo más importante es que normalmente el médico debería aconsejarlo antes de la cirugía por el talle del paciente, porque como siempre decimos, todo esto viene por talle. ¿Sí? Bien. Dentro del resto de fajas, dejando de lado esta situación, estamos hablando de las fajas que pueden ser o para una cirugía postural y la misma situación, importantísimo poder probarla antes. Pero cuando nosotros seguimos utilizando la faja en una situación posterior, porque estamos hablando de una faja postural, ¿sí? Estamos viendo que a lo mejor si tenemos que ir a trabajar o queremos vestirnos y salir, esta situación de labrojo a lo mejor nos resulta molesta o se nota bajo la ropa. Entonces, lo que es una característica nuestra, que dentro de lo que es la faja posoperatoria, con todo lo que esto requiere, o la faja postural, que cumpla con todas las funciones que debe tener, también lo adaptamos a una situación mucho más conveniente y que sea mucho más práctica a la hora de tener que vestirnos. Es decir, la misma faja postural con ballenas, magnetos, ¿sí? Y a su vez, con una cinta corsetera, que va a oficiar aproximadamente como un corset. Entonces... Se tiene en cuenta lo funcional y lo estético. Exactamente. Eso está dentro de las características de nuestras prendas. Ahora, queremos algo mucho más confortable, más adaptable, menos rígido, cumple exactamente la misma función y también es una faja para un posoperatorio o también para modelar o también una faja postural con la misma situación de la cinta corsetera. Bien. Con el orificio urovaginal, lo que nos permite ir al baño sin sacar la faja. Todas estas prendas, además, son unisex. Claro. Y si no, la faja totalmente cerrada, que también cumple con la misma función y con ballenas, además, para la cuestión postural. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una amplia variedad de fajas para cada situación, adaptándolas, además, para cada situación. Y al mismo tiempo, buscamos, como dijimos antes, dentro de lo que es la parte posquirúrgica o la parte modeladora. Buscamos también la parte del confort y lo estético. Bueno, basta que vayamos a consultar en el local, que vaya, generalmente pedimos, se pide que vaya el paciente que la va a utilizar. Absolutamente, salvo una situación de que esté internado. Claro. Pero generalmente solicitamos que venga el paciente, porque no todos los cuerpos son iguales, no todas las fajas se adaptan a todo el mundo. Hay gente que tiene un torso muy corto, gente que tiene un torso muy largo. Bien. No tienen cambio por una cuestión de respeto al público y además por esta cuestión de la pandemia. Entonces, es fundamental que la faja cumpla con todos los requisitos. Perfecto. Vamos a la dirección y teléfono. Nosotros estamos en calle Presidente Roca, 2488. Nuestro teléfono principal, 482-7027. Repito, 482-7027. Nuestro local también en calle Pueyrredón, 1050. Y siempre lo más importante, consultar antes de una situación quirúrgica, porque es muy difícil después adaptar los talles. Bueno, Nora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en contra. Vamos a un corte y ya venimos con más.